¡Uy va! ¡Uy va! ¡Anda guancho! ¡Ay, si te quieres casar, piénsalo muy bien, cuñado! ¡Ay, si te quieres casar, piénsalo muy bien, cuñado! Porque los platos de ahora salen de segunda mano Porque los platos de ahora salen de segunda mano Margarita Riva, Riva de Rivera Margarita Riva, Riva de Rivera Yo quería amanecer, envuelto en tu pollera Yo quería amanecer, envuelto en tu pollera ¡Uy va! ¡Uy va, tete! ¡Anda! ¡Uy va! Toda la noche luchando, pasando un gran soboco Toda la noche luchando y pasando un gran soboco Pero en la madrugada, el plato ya estaba roto Pero en la madrugada, el plato ya estaba roto Margarita Riva, Riva de Rivera Margarita Riva, Riva de Rivera Yo quería amanecer, envuelto en tu pollera Yo quería amanecer, envuelto en tu pollera ¡Oy va! ¡Oy va! Toda la noche luchando y pasando un gran soboco Toda la noche luchando y pasando un gran soboco Pero en la madrugada el plato ya estaba roto Margarita arriba, arriba de Rivera Margarita arriba, arriba de Rivera Yo quería amanecer el puerto en tu pollera Yo quería amanecer el puerto en tu pollera Margarita arriba, arriba de Rivera Margarita arriba, arriba de Rivera Margarita arriba, arriba de Rivera Margarita arriba, arriba de Rivera